No, en ninguna zona de la ciudad se ha reportado la circulación de vías de farsa. Lo debe de anunciar, lo debe de anunciar ante el Ministerio Público. En la mayoría de las ocasiones lo hacen los comerciantes, que son los que se encuentran en esta situación. En cada una de las plazas, en las zonas comerciales, donde hay mayor ofrecencia de personas, pues hay elementos, motocicleta, en unidades oficiales y también vía Piatierra. Gracias.